La mejor diversión está en tu cable. Contrata ahora por solo 99 pesos. Conectamos hasta 3 televisiones en tu hogar. Tu familia estará feliz gracias a nuestra variedad de canales deportivos, infantiles, películas, musicales y de entretenimiento. Quédate en casa con tu cable. Para mayores informes visita tu sucursal más cercana o llama a los números que aparecen en pantalla. Recuerda utilizar tu cubrebocas y usar la sana distancia a donde vayas. Tu cable, tu diversión.